Bueno, soy el capitán de fragata Jorge Mario Sánchez, comandante de la ARC Victoria. Recibimos información por parte del Centro de Operaciones del CECIP sobre la activación de una boya EPIR en el sector de Serranilla, donde un velero de nombre Mintaka de bandera polaca manifestó tener una emergencia, una verida, una entrada de agua y pérdida de gobierno. Y donde su tripulación de un hombre, dos mujeres y un niño, pues estaban pidiendo auxilio. La unidad que se encontraba navegando en el sector de Quitasueño, al recibir el llamado, dirige su rumbo hacia el sector para poder asistir a este velero, pudiendo llegar 12 horas después y hacer el correspondiente rescate de ese personal. Al recibir este personal a bordo, fue verificado por el personal sanitario de la unidad, verificando todos sus signos vitales, estando de estos sin novedad especial. Especialmente había una situación con la capitán del velero, que era una mujer en estado de embarazo y un menor de edad. Posteriormente este personal será recibido por personal del CECIP en San Andrés y Providencia, donde será llevado a Migración Colombia para que haga los trámites de ingreso al país y a la Capitanía de Puerto para que den las declaraciones correspondientes por el siniestro del velero. Con este tipo de acciones, la Armada Nacional seguirá contribuyendo a la seguridad marítima del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia. Protegemos el azul de la bandera. Nos encantó la recibida de la Armada, porque fue súper dulce, súper agradable, súper acogedora, súper servicial. No nos habíamos imaginado que un rescate podía ser tan amable. Muchísimas gracias Armada de Colombia. Por favor, pasa a gente y toma asiento. Por favor, pasa a gente y toma asiento. Ah, ya habló a la misma. Sí, bien. Ah, ya habló a la misma. Ah, ya habló a la misma. Gracias por ver el video.